Rogelio Rojas ¿Quién te manda peluches y Leandro? ¿Quién era? ¿Quién te mandó un cuadro con Araneda? Y cada tarde en el programa, como siempre sin tarjeta Será hicha la Jimena, huechuraba independencia De todos los del rojo, Leandro es el Matica Flor A la disco de Maytus se manda a cambiar pa' bailar solo Jimena también la hicha, con él se quieren casar Pero el Leandro quiere para pam 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 Pero el Leandro quiere para pam 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 Leandro, mueve tu cintura Leandro, échate pa' atrás Leandro, saca luego el disco Leandro, ya no manda más ¡Ya!